En el marco de la inauguración del Hospital de Villa del Carbón y en el día de su cumpleaños número 47, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, refrendó su compromiso de trabajar incansablemente para cumplir al pueblo de México y para que el país pueda acelerar su progreso y desarrollo. El Ejecutivo Federal dijo que su mayor celebración es estar a la altura de cumplir con todos los mexicanos, mover a México, cambiar las instituciones, transformar aquello que no permita acelerar el ritmo de desarrollo y de progreso que el país demanda y que los mexicanos merecen porque hay capacidad para lograrlo. Peña Nieto extendió un abrazo fraterno, cordial y afectuoso de gratitud a todos los mexicanos y mexicanas por la oportunidad de servirles como su presidente. Durante la inauguración del Hospital de Villa del Carbón, precisó que como parte del compromiso del Gobierno de la República con la salud de los mexicanos, durante su administración se invertirán más de 10 mil millones de pesos para cumplir 26 compromisos en esta materia. Informó que durante el 2013 se invertirán más de 6 mil 200 millones de pesos en equipamiento y ampliación de clínicas, unidades móviles, centros de salud y hospitales en todo el país. Es un incremento superior al 35% con respecto a lo que se ejerció en años anteriores, señaló. Yo usan Eli para Noticieros Nuestra Visión.